Be sure to wear some flowers in your ¡Ja! ¡Eh! Van de capa caída, Roque. Los esgarramantas van de capa caída. Van de capa caída los esgarramantas. ¿Y por qué? ¡Por pretenciosos! ¡Por intentar llegar donde no pueden! ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Por intentar llegar donde no pueden! ¡Ay! ¡Vamos a hacer Forrest Gumpers con las cosas que han pasado en Oregon! Pero si no tenéis ni imágenes de archivo, ¿dónde vais? ¿Dónde vais si no tenéis ni imágenes de archivo? ¿Te vas a comer esto? No. Bueno, mira, sí. Si era cuestión de tiempo. ¡Si la cosa no podía durar! ¡Que todo lo que sube baja, Roque! ¡Que todo lo que baja sube, Adela! ¡Madre mía, qué película más mal hecha! ¡Y por favor, qué cosa más zafia el gacho ese travestido! ¡El gacho ese travestido! ¿Qué cosa más zafia? ¿Cuál será la próxima película? ¡Juntes al chichero con la que fracasen! ¿Jurassic Park? ¿Torruya? ¡V! ¡Hombre, por favor! ¡Por favor, hombre! Y después del siguiente fracaso, por fin llegará el ansiado día en el que la gente de bien y decente salga a la calle y por fin pueda gritar ¡Por fin se ha acabado el Oregon! ¡El Oregon por fin se ha acabado! ¡Y lo sustituirán por cosas mejores, como una buena película o qué sé yo! ¡Un programa de Jota! ¡Y por soñar lo imposible soñé! ¡Me voy a la cama! Dame un beso ¡Qué malcantas, Roque! ¡Qué malcantas! ¡Que la de la ardía! ¿El qué? ¡Que la nieve ardía! ¡Qué horror! ¡Qué horror!